Oye, mira a tu alrededor No hay nadie Oye, parecemos dos profugos del delito de amar Mira, que estamos solos tú y yo esta noche Mira, que la luna y el mar son testigos Este amor que yo siento por ti es verdad Más transparente que el viento Que un diamante o cristal Más libre, puro y profundo Como un ave al volar Que se proyecte en el cielo Como un signo de paz Sereno, blando, muy tierno De gran timidez Pero también decidido Capaz de romper La barrera del sonido De la luz y del tiempo Un poder infinito Que se anida en tu cuerpo Mira, que estamos solos tú y yo esta noche Mira, que la luna y el mar son testigos Son testigos de nuestro amor Amor, amor, amor Oye Oye Mira a tu alrededor Mira, que estamos solos tú y yo esta noche Mira, que la luna y el mar son testigos Que este amor que yo siento por ti es verdad Más transparente que el viento Que un diamante o cristal Más libre, puro y profundo Como un ave al volar Que se proyecte en el cielo Como un signo de paz Sereno Blando, muy tierno De gran timidez Pero también decidido Capaz de romper La barrera del sonido De la luz y del tiempo Un poder infinito Que se anida en tu cuerpo Mira, que estamos solos tú y yo esta noche Mira, que la luna y el mar son testigos Mira, que ya no existirán más reproches No hay reproches Mira, que es verdad todo esto que digo Lo que digo Lo que digo De nuestro amor Amor, amor La, 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 la Oye Oh, yeah Agarra este termómetro que está subiendo ¿Cuál? El mío, ¿con qué? Sentirás mi pasión A noventa grados De excitación Al ver tu piel Me da calor Y solo con los mates Siento el ardor Tú no sabes lo que pierdes Cerrando tu corazón Oh, no hay duda en este show Y ante todo Lo que quiero darte es mi amor Yeah, yeah, yeah Y subir la temperatura Cuando te toco por la cintura Es como una calentura Que me hace terminar a tus pies No te hagas la dura Tu cuerpo es la roca y la dura Tu espalda es una suave llanura Que encierra la pasión que hay en ti Yeah, 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 yeah Mi amor No te hagas la dura Tu cuerpo es algo que me anula Tu espalda es una suave llanura Que encierra la pasión que hay en ti Mi amor Que encierra la pasión que hay en ti Mi amor Que encierra la pasión que hay en ti Mi amor Que encierra la pasión Yeah, 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 yeah La temperatura Cuando te toco por la cintura Es como una calentura Que ya se terminara Tu espalda es Mira como va subiendo el tecónico Mira como sube 70 grados Ay, ay, sigue subiendo Y sube 80 grados Ay, ay, no Ay, 85 grados Y sube Y sube Y sube 90 grados ¡Ahhh! ¡Azúcar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rrr, rico! We want us good times We want us good times We want us good times We want us Sube la temperatura Cuando te toco por la cintura ¡Oh, oh, 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 yeah! Es como una calentura Que me hace terminar Tus pies ¡Eh, eh, 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 eh! Y sube La temperatura Cuando te toco por la cintura ¡Oh, oh, 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 oh! Es una calentura Que me llena de cabeza Los pies ¡Oh, oh, 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 Mentirme, mentirme a mí mismo y hacer como que nada pasó Tus manos han dejado huellas, huellas en mi piel y en mi interior ¿Cómo voy a olvidar tu sonrisa y el color de tu piel? Nuestras peleas y nuestras caricias me hacen gran falta Yo creo que sin ti moriré No te puedo olvidar No, no puedo olvidarte Sabes que te quiero, que no dejaré de amarte Y no, no puedo olvidarte No puedo Y ahora Que no tengo a nadie Siento una furia por mí No supe como debía cuidarte No merezco tu perdón Ni ser feliz Como quisiera tenerte ahora Para pedirte perdón El tiempo pasa y estoy muriendo Porque ya no puedo No, no puedo vivir sin tu amor No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo No, no puedo No, no puedo olvidarte Sabes que te quiero, que no dejaré de amarte Y no, no puedo olvidarte Solo pido que me des otra oportunidad Y si dices que me amas, sé que tú lo aceptarás Déjame mostrarte, que no he dejado de amarte No, no puedo olvidarte Daría toda mi vida por estar junto a ti Y ahora que ya te tengo no te vas a escapar Tómame en tus manos y enséñame a soñar La luz está más clara cuando tú me besas más Mi mundo ha comenzado a girar Abrázame, tócame sin miedo, vida Bésame, con un corazón suicida Este es el momento, dame tu pasión Lléname de aliento, da la excitación Abrázame y escucha latir a mi corazón Como un árbol sediento del mes de abril Es así como estoy, si te alejas de mí Así Lluvia que me llena de felicidad Eso es lo que siento cuando tú me besas más Mi mundo ha comenzado a girar Abrázame, tócame sin miedo, vida Bésame, con un corazón suicida Este es el momento, dame tu pasión Lléname de aliento, da la excitación Abrázame y escucha latir a mi corazón Abrázame y tócame sin miedo, vida Bésame, con un corazón suicida Este es el momento, dame tu pasión Lléname de aliento, da la excitación Abrázame y escucha latir a mi corazón A mi corazón Este es el momento, dame tu pasión Lléname de aliento, da la excitación Abrázame y escucha latir a mi corazón O absolutamente porque se me al día Esto me ha Hitboxo sabe que era una buena растía fácil, lo sabía que no Chана de aliento, da la excitación Esa degustada la cantidad No se haga una attraction Es lévén, con un corazón IPO, diapetón, de la citación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te has preguntado cómo me siento yo? ¿Te has preguntado cuántas noches lloro sin parar? Eres la espina que no me quiero sacar. Con el tiempo tú comprobarás. Tú comprobarás, tú comprobarás. Que nadie podrá amarte tanto, ya lo verás. Tú ya lo verás, tú ya lo verás. Tú no serás la perfecta manera de amar. Seré tu propia piel, tu amante genial. Y todas las noches vendrás hasta mí. Y junto a mi cuerpo te voy a hacer feliz. Todas las noches sin fin. Y todas las noches hasta delirar. Sé que te gustará. Mi perfecta manera de amar. Si tú ya no me quieres, ¿quién pierde eres tú? ¿Por qué nadie podrá quererte? Porque nadie podrá quererte como lo hago yo. Solo yo sé la perfecta manera de amar. Y te la voy a enseñar en la oscuridad. Todas las noches vendrás hasta mí. Todas las noches vendrás hasta mí. Hasta mí. Y junto a mi cuerpo te voy a hacer feliz. ¡Feliz! Todas las noches sin fin. Todas las noches sin fin. Y en todas las noches sin fin. Paso. Otras noches sin fin. Todas las noches hasta de mirar. Junto a mi cuerpo te voy a hacer feliz Todas las noches sin fin Todas las noches hasta delirar Sé que te gustará a mí Perfecta manera de amar Todas las noches 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 hasta delirar 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 Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocarte y mi Dios, en tus azules horas Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Y en la penumbra baja, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acariñaban todos Te buscaran mis manos, o te besar a mi boca Y aspirar en el aire, con un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Música De buscaran mis manos, o te besar a mi boca Y aspirar en el aire, con un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Me espera, paciente, en un pequeño bar Discreta, callada, de mi sino botar Mi auto acelero para llegar ahí No quiero perderla, es todo para ti El tiempo va corriendo, pienso en mi interior Que habla de si vino, de ella, y si te pido adiós Espera un minuto, que pronto llegaré Espera un segundo, aquí estaré No lo sé, no lo sé, qué va a suceder Espera un minuto, esperame que ahí llegaré Espera un minuto, esperame que ahí llegaré Llegaré La lluvia es mi fuerte, me empiezo a preocupar Mi auto se estrella, contra la defensa Quizás ya no hay nada, quizás ya no hay nada Que pueda revivir, quizás ya se ha ido No le pude recibir Que sin ella abierto, mi sincronización Toda la energía, toda la energía Toda la energía, mi respiración Por eso esperame un minuto, que pronto llegaré Espera un segundo, aquí estaré No lo sé, no lo sé, qué va a suceder Espera un minuto, esperame que ahí llegaré Espera un minuto, esperame que ahí llegaré Voy a 180, no voy a frenar Máxima potencia para así llegar Espera un minuto, esperame que ahí llegaré Espera un minuto, ahí estaré No lo sé, no lo sé, qué va a suceder Espera un minuto, esperame que ahí llegaré Espérame, llegaré, espérame, llegaré, espérame Espérame un minuto, espérame que ahí llegaré Uh, 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 llegaré Uh, 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 llegaré Busquiera la luna en tu cuarto Si tú me lo pides, mi vida Y el amor en un rayo de sol Con estrellas alrededor Uh, 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 uh Tu cuerpo inspira, tu mágico frenesí Me te pierde los controles Si estás junto a mí, junto a mí Pues tú me quieres a mí Pues tú me quieres Loco por tu amor, loco por tu solución Mira, mira, estoy loco por tu amor Uh, 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 loco por tu amor Loco por tu solución Que robaría el mundo Si te lo pides tú Mira, mira, esto loco por tu amor Si quieres un arco iris Lo conseguiré en un segundo Pide una flor o pide en el mundo Yo lo conseguiré Yo lo conseguiré Yo lo conseguiré Yo lo conseguiré Tu cuerpo inspira, tu mágico frenesí Me te pierde los controles Si estás junto a mí, junto a mí Pues tú me quieres a mí Pues tú me quieres Loco por tu amor, loco por tu solución Que hace todo por ti Mira, mira, estoy loco por tu amor Loco por tu amor Loco por tu solución Que robaría el mundo Si te lo pides tú Mira, mira, estoy loco por tu amor Por tu amor Mira, mira, estoy loco por tu amor Pues tú me quieres Lo conseguiré en un segundo Mira, mira, estoy loco por tu amor Mira, mira, estoy loco por tu amor Si Le gustan las chicas con piernas bonitas Y que bailen como un suelo Y cuando mi piado suena Arma una revolución Su ritmo está empezando a contagiar Todas las piernas de la gran ciudad Y bailan con pasión Y bailan con pasión Y que entran sin razón Y va a vibrar Toda la nación Revolución Piano piernas Revolución Piano piernas Piano piernas Piano piernas Piano piernas Es imposible poderte controlar De esta extraña fuerza musical Mi piano es Mi piano es Es imposible De provocar Esta revolución Llevo piernas Llevo piernas Llevo piernas Llevo piernas Piano 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 piernas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como un balde de agua fría me cayó Cuando la vi en otros brazos Y se marchó Y así Y así Se marchó Ya no usaba mi cadena Ni el reloj Que el día de cumpleaños Le di yo Y así Y así Y así Se marchó Ella Ella Ya no me ama Ella Ya no me extraña Como un balde de agua fría me cayó Como un balde de agua fría me cayó Cuando otro la invitaba a una reunión Y así Y así Y así Se marchó Y como un balde de agua fría me cayó Cuando otro la besó Ella 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 Ya no me ama Ella Ya no me extraña Como un balde de agua fría me cayó Y así Ella 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 Ya no me ama Ella Ya no me extraña Como un balde de agua fría me cayó Como un balde de agua fría me cayó Ella 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 Ya no me ama Ella Ya no me extraña Como un balde de agua fría me cayó Oh Y es que Ella 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 Ya no me ama Ella 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 Ya no me extraña Como un balde de agua fría me cayó Oh 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 ¡Vamos! Soy un convicto salido de cárcel Porque este trabajo es una prisión Aparte de eso voy a un purgatorio En donde el demonio es un profesor Son viernes libérame del trabajo Que no falte un trago en ninguna reunión Que el sábado siga bailando Música chica sin restricción Y que todos los bares estén abiertos Hasta que empiece a salir el sol Mesero, camarero Diga señor caballero Sirvame un vaso de whisky Una vodka, cerveza, mareto, champán O unas copas de vino San viernes es santo de mi devoción Por eso te rezo esta oración San viernes libérame del trabajo Que no falte un trago en ninguna reunión Que el sábado siga bailando Con música chica sin restricción Y que todos los bares estén abiertos Hasta que empiece a salir el sol Mesero, camarero Diga señor caballero Sirvame un vaso de whisky Una vodka, cerveza, mareto, champán O unas copas de vino San viernes es santo de mi devoción Por eso te rezo esta oración Quiero bailar, quiero cantar En un san viernes sin igual Y sirvame un vaso de whisky De vodka, cerveza, mareto, champán Que quiero gozar este viernes divino Tú eres el santo de mi devoción Que todos invoquen tu oración San viernes libérame del trabajo Sí, libérame del trabajo Sí, San viernes te lo ruego Libérame del trabajo Sí, San viernes te lo ruego Libérame del trabajo Sí, San viernes te lo ruego Libérame del trabajo Sí, 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 sí Joven compiler Sí, San viernes te lo ruego Libérame del trabajo Sí, San viernes te lo ruego Sí, San viernes te lo ruego Sí, San viernes te lo ruego Está a la vida Sí, San, viernes te lo ruego Buen Jonah Son la miel de tus labios, el remedio del dolor Son el pago a mi cariño, la moneda del amor Son el regalo que recibo con desesperación Los envuelves con ternura, con toneladas de pasión Creo que cuando no me besas, no puedo ser feliz Y por eso que me entregas, dependo yo de ti Pues yo soy ese ladrón, que vive en tu jardín Que te roba un beso para poder vivir Esos son tus besos mi amor Tus besos no existen parecidos Ni hay otros como esos Es que solamente tú Lo sabes fabricar El amor que tú me has dado Nadie me lo pudo dar Tus besos mi amor Tus besos Tus besos Tus besos Y es por eso que me adueño de tu boca y me embriago suavemente con el néctar de tu amor. Es así como desbordo mis pasiones más profundas, mis deseos enloquecidos por convertirme en tu señor. Y esos son tus besos mi amor, tus besos no existen parecidos ni hay otros como esos. Es que solamente tú lo sabes fabricar, el amor que tú me has dado nadie me lo pudo dar. Tus besos mi amor, tus besos no existen parecidos ni hay otros como esos. Los roceas con gotita de inocencia y de paciencia. Tú bien sabes la receta que les da la perfección. Y esos son tus besos mi amor. Oh oh oh. Tus besos. Tus besos. Tus besos. Tus besos. Tus besos. Tus besos. Oye, mira a tu alrededor, no hay nadie. Oye, parecemos dos prófugos del delito de amar. Mira, que estamos solos tú y yo esta noche Mira, que la luna y el mar son testigos Este amor que yo siento por ti es verdad Más transparente que el viento, que un diamante o cristal Más libre, puro y profundo, como un ave al volar Que se proyecte en el cielo, como un signo de paz Sereno, blando, muy tierno, de gran timidez Pero también decidido, capaz de romper La barrera del sonido, de la luz y del tiempo Un poder infinito, que se anide en tu cuerpo Mira, que estamos solos tú y yo esta noche Mira, que la luna y el mar son testigos Son testigos de nuestro amor Amor, amor Oye 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 Mira a tu alrededor No hay nadie Oye 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 Parecemos profugos del delito de amar Mira Mira Que estamos solos tú y yo esta noche Mira 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 Que la luna y el mar son testigos Que este amor que yo siento Por ti es verdad Más transparente que el viento, que un diamante o cristal Más libre, puro y profundo, como un ave al volar Que se proyecte en el cielo, como un signo de paz Seré un plato muy tierno, de gran timidez Pero también decidido, capaz de romper La barrera del sonido, de la luz y del tiempo Un poder infinito, que se anide en tu cuerpo Mira Mira Que estamos solos tú y yo esta noche Esta noche Mira Que la luna y el mar son testigos Son testigos Mira Que ya no existirán más reproches No hay reproches Mira Que es verdad todo esto que digo Lo que digo Lo que digo Ajá De nuestro amor 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 La 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 Oye 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 Mi amor Es infinito Como los granitos de arena Es un regalo de Dios Que yo he puesto en tus manos Créeme Porque todo lo que digo es verdad Lo es Sí Sí Lo es Lo es O O Oye O O O O O O O O ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!